Turquía reconoce a los rebeldes libios. El ministro de Exteriores turco reconoció el domingo al Consejo Nacional de Transición Libio como representante legítimo y ha prometido proporcionar 200 millones de dólares extra en ayuda. Ahmed Davutoglu hizo el anuncio en el bastión de la insurgencia, Benghazi. Turquía apoyará las peticiones del pueblo libio y la unidad de Libia. Nuestra hoja de ruta dará especial importancia a los principios básicos de esta transformación. La visita de Davutoglu a Benghazi es el mayor gesto político de Ankara hacia la rebelión. Hace unas semanas Turquía ya había pedido a Gaddafi que dimitiera. Ahora Ankara le emplaza a que abandone Libia.